A cambio del Hijo que muere de amor, recibe María, hijos como yo. Ahí está tu Hijo, te dice Jesús, aquí estamos, Madre, recibenos tú. Tus dolores, Madre, al pie de la cruz, son para nosotros consuelo y salud. Y a todo este pueblo que está de tu altar, cuídalo, Señora, no lo dejes ya. Tu concha de plata, Virgen de dolores, consuela a tus hijos, pobres pecadores. Tus dolores, Madre, al pie de la cruz, son para nosotros consuelo y salud. El buen Papá, Juan, te nombró patrona. Amén. 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 Amén.